Porque tú estás vigente y con la misma alegría de siempre de brindar todo el cariño a toda la gente. Así es que pues hicimos una buena amalgama. Precisamente esa guarra que trae Ricardo me la regaló. Dice, mira, de puro gusto te la voy a regalar para que la conserves. Y pues ahí la tengo. El día que recién falleció me la puse y le dije, dije a la raza, esto es algo simbólico para mí, que es muy importante. Que son piezas que no dices tú, voy a ir a comprar a tal parte. No, esta me la regaló precisamente de su mano. Se la quitó y me dijo, mira, te la regalo. Entonces para mí tengo un recuerdo muy bonito de cepillín.